¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en Rompiendo la Utopía. Soy Ana Laura Agustín, directora de la galería Alcado 21. El día de hoy, nuestro invitado es el maestro René Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Maestro, platícanos un poco sobre sus proyectos futuros. Bueno, creo que hay muchos, ¿no? Pero ahorita lo preponderante es lo que voy a presentar en la galera y el título de la obra es La expansión de la Erótica, ¿sí? Que inicialmente, por ahí me cuestionaban ayer que por qué el tema de la erótica, ¿sí? Yo casi sí, mi obra versa sobre la mujer. Pero creo que la mujer como como creadora, como un ejemplo en la naturaleza que da vida, ¿sí? Y mi obra versa principalmente sobre los árboles, aunque he manejado muchos temas. Pues, para mí es un tema universal y muy importante y que data de hace siglos atrás, ¿no? El erotismo, ¿no? Y de hecho yo siempre surgí en mí la necesidad de montar una exposición meramente sobre el erotismo. Es un tema un tanto espinoso porque desgraciadamente se necesita, yo creo, creo yo, tener información porque muchos seres humanos lo ven de una manera pecaminosa, ¿no? Sucia, cochina, ¿no? Cuando nosotros, los seres humanos, somos los resultados del erotismo, ¿sí? Cada quien me lleva a su extremo como comulgue con su pareja, ¿no? O como lo comulgue con un grupo de gentes, ¿sí? Como lo hacían en Grecia o en Roma, ¿sí? Y pues aquí lo importante es cómo transportar el tema al arte, ¿no? Y apreciarlo como lo que es, como un arte. Entonces, yo casualmente en una ocasión encontré en una librería de libros usados en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, un libro que se titula Una historia del erotismo del Marqués de Sábesi, que muchos lo consideraban monético sexual. No fue poeta porque nada más escribió un poema, ¿no? Así lo consideran, ¿no? Pero sí, para mí fue, por lo que leí en ese libro, que tengo una versión en inglés y en español, es un realismo lo que él expresa a través de su libro, ¿no? Y dice que quien lo niegue, pues es un hipócrita. Y está en lo cierto, ¿no? Entonces, este... De eso a lo que yo expreso creativamente dentro de mi trabajo, pues hay diferencias, ¿no? Porque lo que él hacía, pues era una expresión muy cruda, muy burda, ¿no? Yo aquí, pues manejo seis técnicas en esta presentación que voy a tener en la calera, que ahorita les daré el domicilio para esperar contar con su apreciable presencia, ¿no? Y pues llevo óleo, llevo bronce a la acera perdida, cerámica a alta temperatura, llevo gráfica, llevo instalación y llevo fotografía, sí. O sea, son seis técnicas. Ok. Veo que en esta exposición que nos va a presentar en la calera, ¿es una retrospectiva de su obra? Sí. De hecho, pues muchos no lo consideran válido, ¿no? Presentar obras de otras exposiciones, pero creo que es bien importante. ¿Tienes que quitarle la fajilla para que se la completara? Así es. Este, es... para mí no hay reglas en el arte, ¿no? Y como bien dicen, el arte, en el arte se puede romper, se puede accidentar, se pueden hacer nuevas propuestas, ¿no? Es como la cocina, ¿no? Uno puede improvisar para hacer algún guiso y en el arte es lo mismo, ¿no? Se juega con materiales, con técnicas, con herramientas y obviamente con el respectivo con el respectivo nivel de pensamiento del ser humano, con lo que el corazón siente y con lo que las manos expresan, ¿no? A través del cerebro, ¿no? Y eso es justamente lo rico del arte, ¿no, maestro? Que podemos experimentar, los accidentes a veces son lo que mejor nos ayuda a expresar lo que queremos. Es lo padre de poder jugar un poco, ¿no? Con todas las técnicas, sobre todo, porque aquí veo que usted está presentando unos óleos, nos está presentando también obra gráfica, cerámica, como dice, de alta temperatura, los bronces a la cera perdida. De estas técnicas, ¿cuál es lo que más le apasiona, maestro? Pues de hecho, yo siempre he expresado que el verdadero creador, y no me refiero al creador de la naturaleza, de la tierra y de nosotros mismos, sino nosotros como creadores, porque yo no me considero un artista, ¿no? Porque dentro del género del artista, pues hay muchas versiones, ¿no? Yo me considero un creador y siempre he pensado que todo aquel que se estanque en unos elementos, una técnica, no es un verdadero creador, ¿sí? Para mí el verdadero creador es todo aquel que experimenta, ¿no? Que se atreve a manejar diferentes técnicas, que en una posición, este, procura no cansar al espectador, ¿no? No cansar al coleccionista o al comprador si llegan, ¿no? Entonces, pues, como bien expresara un escritor aquí en Oaxaca, dice, el taller del maestro René Jiménez es como el taller de un alquimista, ¿no? Y hasta no dar por terminar a una obra es que la da por concluida, ¿no? O sea, y la verdad es cierto, ¿no? O sea, a veces hay cosas que a mí no me gustan y las detengo y continúo con otra técnica y a veces se vuelve uno a conectar y regresa uno al trabajo inicio, ¿no? Entonces, por eso a veces es lo rico de manejar varias técnicas, porque así como puedo estar interviniendo en un óleo, y yo siempre le he dicho, claro, uno se bloquea, ¿no? Espero que todos los que se dedican a hacer arte, este, pues, compartan mi pensamiento, a veces uno se bloquea, se cansa uno, ¿no? Porque esto no es un maratón, ni un concurso, ni tampoco yo voy a llegar primero, ¿no? Este, por y trabajar un rato, o manejar algo de grabado, y va uno a la vez alternando diferentes técnicas y va uno generando varias obras, ¿no? Eh, 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 a veces sí se pega uno en una pieza y se sigue uno, ¿no? Se sigue, se sigue, porque la mente va produciendo, ¿no? Lo que uno ya interpretó mentalmente, sí. Entonces, este, pues, esa es la situación, ¿no? Yo en lo personal he procurado hacer eso, no sé si todos, ¿no? Los que se dedican a hacer arte, ¿no? Aquí veo que el texto de Sala lo escribe el maestro Jorge Pech. Sí, así es. Eh, ¿quiénes más han escrito sobre su obra, maestro? Mira, como yo estoy prácticamente en Oaxaca, ¿ya? Pues, bueno, ha escrito este, Edgar Saavedra, Jorge Pech, este, Sandoval, que antes colaboraba con el maestro Francisco Toledo, sí. Este, porque está uno aquí, ¿no? Tiene uno que agarrarlo más inmediato, ¿no? Solamente cuando uno sale fuera, pues, pues, puede haber alguien que se involucre con el trabajo de uno y previamente se haga un texto para la exposición que vaya uno a presentar, ¿no? Pero yo pienso que, pues, inicialmente hay que agarrarse de donde uno está, ¿no? Porque es lo más inmediato, porque puede uno recurrir a ellos, porque hay la confianza de que ellos puedan dirigirse al taller y leer la obra, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? A veces hay que comulgar, el escritor puede trabajar a distancia, porque su trabajo es teórico, pero a veces sí es bien importante estar en contacto físicamente con las piezas, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Porque a veces es como dialogar con la obra, ¿no? Si es un óleo, pues, ver... Por eso yo no comparto mucho eso que a veces dicen que... Eso que se está estilando ahora a nivel internacional, ¿no? En las galerías, ya sea Estados Unidos, Europa o Latinoamérica, este... No, ya no manejamos obra física, ¿no? Este... Mándanos un disco, ¿no? Y yo no comparto esa idea. Claro. Porque para mí es muy importante, este... En un óleo, ver las texturas, ver las transparencias de color, ver las formas. En la cerámica, aunque se manejan diferentes, este... Arcillas o barros, ¿no? Por ejemplo, pues, aquí maneja mucho el barro oaxaqueño, ¿no? Yo no trabajo con barro oaxaqueño, trabajo con Arcillas Zacatecas, sí. Porque me da otro color, me da otra riqueza, ¿no? Las texturas y las tierras. Y la verdad, este... Pues, tomo lo que me sirve de aquí. Y cuando no, pues, esa es la... La gran diferencia, ¿no? De poder dirigirse a otros lados, porque Oaxaca no lo es todo. Oaxaca no es la cuna del arte, sí. Yo así lo he expresado, aunque se presume y mucha gente viene a buscar arte a Oaxaca, pero no nada más aquí hay artistas, ¿no? Tiene uno que ser realista. Hay arte en todo el mundo, ¿no? Y hasta el último rincón de la sierra puede haber grandes artistas, ¿no? Entonces, pues, yo sí procuro experimentar, establecer comunicación e interactuar con otros artistas, jovencitos, de mediana edad y maestros ya dentro del arte, que agraciadamente he tenido la oportunidad de comunicar con artistas ya de talla que pertenecieron a la época de la ruptura, aunque muchos maestros dicen que no fue la época de la ruptura. Yo no sé si fue ruptura o no fue ruptura, pero fue un grupo muy grande de artistas como Vicente Rojo, Sebastián, Gabriela Cotela, bueno, cuantísimos hay, ¿no?, que pertenecieron a la pura de la ruptura. Y después, artistas más contemporáneos, ¿no?, como los, la hermano Marín, ¿no?, Javier y Jorge Marín, que son unos artistas de talla internacional, y de ahí, y muchos más, ¿no?, o sea, hay una lista interminable de artistas, este, evidentemente, Javier y Jorge Marín, pues, no pertenecieron a la ruptura, pero para mí son grandes maestros, ¿no?, sí. Pues, entonces, este viernes 14 de julio... No, es este viernes, ¿eh? No, el viernes 14 de julio, a las 18 horas, maestro, va a presentar en la calera esta exposición, Expansión de la Erótica. ¿Qué le parece si nos acompañan a ver un poco de la obra que se va a estar exhibiendo el día de la exposición? ¡Gracias! 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 ¿Qué ya estamos? ¡Gracias! Maesto, platíquenos cuál ha sido el proyecto que ha causado un mayor impacto en su carrera y para mí todo es importante desde el momento de mi inicio yo empecé trabajando desde muy pequeño yo lo único que estudiaba de pintura fue en la secundaria que se llevan talleres de carpintería cocina electricidad yo nada más tengo un taller de artes plásticas en la secundaria y pues es como un esbozo no es como un ejercicio que uno hace porque me van a uno a escoger un tema sobre toros o de escritores o sobre poetas entonces pues agarraba una imagen y pues la metodología era hacer una retícula de esa imagen para que después uno transportara esa misma retícula a un formato en un lienzo y saliera proporcionalmente a la imagen no saliera distorsionada como originalmente era así entonces pues llegué a hacer acuarela llegué a hacer este pastel y hacer óleo y de diferentes temas no casi siempre regalaba yo mis cuadros porque me los chuleaban y pues uno decía le gustó lo regalo no pero este fue lo único y dejé albergar esa necesidad hasta adulto no porque porque realmente para dedicarse a la pintura pues se requiere recurso y realmente en casa no había recurso para que yo cuando estaba en el tercer semestre de del del bachillerato yo estudié en el colegio de ciencias humanidades en la ciudad de méxico me llamó mi madre y me preguntó que que quería estudiar y le dije que quería estudiar pintura no entonces me dijo pues sabes que no voy a poder porque pues es un poco complicado para las mamás los recursos no son los pertinentes y pues si quieres estudiar eso vas a tener que trabajar y estudiar entonces yo desde muy pequeño me dediqué a trabajar si desde muy pequeño y a saltos me fui llevando a la escuela desde el bachillerato me daba de baja un semestre trabajaba me daba y así logré llegar a la escuela nacional de artes plásticas que estaba antes en san yldefonso que era la academia de san carlos no nada más se daba pintura no se daban otras otras materias pero yo nunca entré un taller de pintura entré espectador no y busqué una carrera que fuera doc a la pintura y cuando se cambió de academia y san yldefonso a xochimilco que es la escuela nacional de artes plásticas ahí se impartían varias carreras como es comunicación artes visuales diseño gráfico y pintura no entonces la que más se acercaba a la pintura pues era el diseño gráfico finalmente la pintura es un grafismo sí entonces a mí me sirvió mucho porque no concluí la licenciatura me fui a la edad a la escuela de diseño y artesanías en balderas que era una súper escuela de menores dimensiones pero con unos talleres súper equipados que yo no he vuelto a ver en ninguna escuela porque había talleres de esmaltes en metal había talleres de estampado que se hacían unos estampados primorosos y se fijaba la pintura a vaporización como lo hacen los japoneses había talleres de serigrafía había talleres de cerámica y de ahí pues otras materias que se impartían con maestros que pues ya no sé si todavía vivan pero por mencionar a uno que me daba geometría que era el maestro jorge vez que es el que hizo el uno de los edificios en el sahobo y ahí en chola y niño perdido no que en el temblor no se cayó que es techo de granito y pues tuve la oportunidad de que me intervieran un conocimiento y ya está después de ya en un periodo en una edad de más avanzada fue que con mis propios recursos empecé a subsidiar mi obra y empecé a trabajar haciendo pintura no haciendo como todo iniciador lo que uno piensa que es arte no que a veces toca uno y otro tema y presentó una su primera exposición que la mi inicio fue aquí en oaxaca no toda mi primera exposición la monté aquí en oaxaca en las que en la casa de la cultura en la casa del gobierno en saludidad en el club de los leones este en el teatro marcelo en el calado en el museo de san batolo coyotepec siempre fueron exposiciones individuales y nunca expusen cafecitos porque yo pienso que cada quien tiene una forma de llegar al objetivo no para mí no era importante eso no para mí era importante lugares públicos donde existiera la gente aunque no fueran compradores pero para mí era lo más importante no llega masas de gente no de de todas las edades no porque para mí el arte no está restringido para un cierto círculo de de gente de nivel socioeconómico no el arte es para todos no hay personas que dicen que no pues es que yo no sé de arte me voy el día oiga tiene usted cerebro si va piensa tiene usted corazón sienta no y tiene usted sensibilidad para apreciar entre lo que puede resultar excelso bello o repilante o que simplemente no le llame la atención entonces necesitamos realmente tener un conocimiento del arte desde el momento que somos seres vivos somos humanos creo que tenemos esa capacidad de visión no entonces este pues hasta ahora no no yo no soy de las personas que vende mucho porque mi parte de mi objetivo pues es este dejar y postergarme para la historia de mi trabajo no 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 hay algún acontecimiento que haya marcado su historia como artista pues yo desde muy pequeño siempre me gustó la música y el arte no que la música es un arte no desgraciadamente nunca he aprendido a tocar un instrumento no he tocado la flota un poquito pequeño no como benito juárez no pero sí por parte de la escuela no pero soy amante de la música para mí la música es parte de mi elemento principal que me nutre para crear no yo necesito estar escuchando música y evidentemente mi elemento principal de inspiración es la mujer no porque yo siempre he dicho que a la mujer por los siglos de los siglos y por eso la creó Dios que no sé cómo sea su representación porque la mujer es una fuente de inspiración no es una fuente de muchas cosas es la hora de vida es una fuente de inspiración como una imagen no un rostro una fragancia no que surja de su cuerpo un caminar unos pies no un cuerpo completo sí para mí es una fuente de inspiración no y pues en el elemento principal no aunque he hecho exposiciones sobre diferentes temas no o sea yo no yo no soy de que siempre está haciendo arbolitos no como muchos dicen pues yo de arbolitos no así que por ejemplo me han invitado a presentar el presidente a nivel nacional del área de neurocirugía del hospital ABC de Santa Fe me invitó a cerrar su clausura de su presidencia con 21 obras alusivas a la neurocirugía ¿no? entonces yo siempre me documento para hacer una exposición ¿no? tuve que leer algunos libros sobre que era la neurocirugía para poder interpretarlo pictóricamente ¿no? y de hecho soy el creador de la portada de un libro que se editó en la época del COVID pero ese libro lo tituló el presidente del área de neurocirugía a nivel nacional que se titula el amor por el amor por el COVID en el 19 ¿no? este sí el amor por el COVID-19 ¿no? el amor por la neurocirugía en el tiempo de COVID-19 ¿no? entonces este... pero para mí todos esos créditos son importantes ¿no? así como por ejemplo pues en 2011 que se generó una polémica aquí en Oaxaca porque somos muy egoístas los que estamos en esta área ¿no? este... se hizo un intercambio de cultura en México-Estados Unidos y se mandó una obra a la Casa Blanca en el gobierno de Barack Obama que se tituló de Vive Noche en la Casa Blanca que es un óleo de 366 por 732 como un intercambio cultural ese cuadro no se vendió yo lo doné sí y de igual forma formé parte de una pinacoteca al sur de Italia este... en un museo de arte moderno contemporáneo y mi presencia ahí fue personal y por eso que yo llevaba me invitaron a participar en una bienana a nivel internacional en donde fui el único participante a nivel nacional ¿no? y posteriormente me hicieron otras invitaciones y ahora formé parte de esa pinacoteca y así he ido acumulando puntitos ¿no? en mi boleta pues que algún día pues se quedarán en evidencia de mi trabajo ahí ¿no? sin duda maestro ¿no? difícil llegar a la Casa Blanca o a los lugares que ha podido con perseverancia, esfuerzos llegar ¿no? pues son proyectos que yo he hecho solo en mi mente ¿no? que yo los platico conmigo mismo y los hago realidad ¿no? aun cuando mucha gente considera que es imposible o difícil ¿no? por toda la tramitología que se tiene que hacer yo por ejemplo para que esa obra llegara a la Casa Blanca me brinqué todo el protocolo de las secretarías de Cultura y demás porque siempre a veces son trabas para que uno no prosiga ¿no? yo cuando llegué a Washington DC y fui a la embajada de México en Estados Unidos la directora me preguntó quién me había autorizado eso ¿no? y le dije pues simplemente cuando yo quiero donar algo no necesito pedir autorización a nadie ¿sí? disculpenme pues maestro ¿qué le parece si nos invita a nuestro público a la exposición que tendrá próximamente en la calera? si como no pues la exposición la exposición se titula la expansión de la erótica y tiene alguna que otra muestra alusiva al Marqués de Sade que no es esa expresión tan grotesca y cruda ¿no? pero habla del erótismo, el título es la expansión de la erótica es una retrospectiva ¿sí? porque son obras de otras exposiciones que se han quedado a mi consideración como un archivo de mi taller y que hablan sobre el mismo tema y que ahora que me tomé la iniciativa de hacer una exposición individual sobre el erótismo pues se conjuntaron junto con obra nueva, obra reciente ¿sí? y es una itinerante porque la idea es llevarla a otros lugares dentro y fuera del país ¿no? ya sea dentro de la república mexicana si es posible llevarla a algunas partes de la luna americana y a Europa ¿sí? y por eso es un itinerante internacional ¿sí? pues bueno ya lo saben amigos viernes 14 de julio a las 18 horas en La Calera ubicada en Juan Escutia número 101 a un costado del Panteón del Exmarquesado el maestro René Jiménez estará exponiendo la... esta obra titulada Expansión de la Erótica esta exposición perdón donde veremos varias técnicas de nuestro artista como es óleo, gráfica, esculturas, cerámica espero nos puedan acompañar yo le agradezco mucho maestro el haber estado con nosotros le agradezco mucho también a ustedes el acompañarnos siempre perdón que haga una pequeña cláusula va a haber dos accesos uno que es por la entrada de Juan Escutia 101 hay una reja naranja a un costado del Panteón del Exmarquesado o en la calle 13 de Septiembre número 304 en el fraccionamiento Niños Cedes en el barrio de Leymar que es algo así va a haber dos entradas hay dos estacionamientos ¿sí? perfecto maestro pues ya saben amigos espero que puedan acompañar al maestro René Jiménez en esta exposición les agradezco mucho su atención les agradezco mucho el habernos acompañado le agradezco a Regeneración por el Espacio y también al señor Raúl Castellanos muchas gracias a ustedes y bueno me despido soy Ana Laura Agustín directora de la Galería Alcaro 21 gracias y buenas tardes